Bueno chicos, como estáis viendo en el título, estamos en el unboxing del Assassin's Creed Origins y ya tenía bastantes ganas de traerlo al canal, ya que, bueno, lo reservé hace bastante tiempo, hace meses atrás y desgraciadamente ha tenido un retraso el pedido. Pero bueno, lo importante es que ya lo tenemos aquí, ¿vale? Es la edición Goods Edition, ¿vale? Básicamente, pues, la edición de los dioses, ¿no? De la mitología egipcia, en este caso. Así que nada, vamos a proceder con el unboxing, como estáis viendo en el título. Esto pesa 5 kilos, aunque pareja que no, pesa 5 kilos y la verdad que me voy a tomar bastante tiempo en hacer el unboxing. Veréis muchos cortes, lo más probable, pero vamos a proceder a ello. No quiero cargarme la caja, ¿vale? Porque está súper guapa, tío. La verdad que me gusta bastante. Y pues nada, ya sabéis que es la saga de videojuegos favorita, ¿vale? Las Assassin's Creed para mí son los dioses, nunca mejor dicho. A ver si puedo quitar esto sin liarla mucho, ¿vale? Ya he dicho que no me lo quiero cargar. Vamos a ver. Tengo unas tijeras, ¿vale? No tengo cúter. Vale, aquí voy a hacerlo. Y aquí también hay otro celo, ¿vale? Aquí está el signo del nuevo Assassin's Creed. Vamos a ver. Un momentito, que lo estoy abriendo. Vale. Supuestamente los celos ya están quitados. Así que vamos a proceder a quitar esto. Espérate. Yo creo que por abajo también hay, no me jodas, tío. Vale, por abajo también hay celo. Ya he quitado lo que vienen siendo los celos. Aquí hay un dios, ¿vale? Aquí hay otro. Aquí hay un avance de lo que es el juego. Madre mía, 5 kilos que pesa esto. Y aquí vemos, creo que este es Anubis. No lo sé muy bien, ¿vale? Yo la mitología egipcia la vi hace mucho tiempo. Y ya pues no me acuerdo prácticamente. Vale, ¿cómo levanto esto? Vale, de acuerdo. Madre mía, huele a nuevo, tío. Dios, está súper guapo. Y de todas maneras aquí la tenemos de nuevo también otra vez. La caja, ¿vale? Huele a nuevo. Aquí tenemos a otro dios. Vale, me recuerda mucho a personajes del LOL. Pero porque muchos de ellos se basan, ¿no? Aquí por ejemplo tendríamos a Nasus. Aquí tendríamos a Renekton, ¿vale? Si no jugáis al LOL no lo vais a entender prácticamente. Y el celo pues lo vamos a dejar aquí, ¿no? Vamos a retirar lo que viene siendo, pues esto, ¿vale? No lo vais a ver... Es que no puedo bajar la cámara. No tengo trípode, desgraciadamente. Así que voy a levantar esto. Vale, creo que se levanta así. No sé. Madre mía, el pelo. Me tengo cortado ya el pelo, ¿eh? Esto ya es intratable. Muy bien. Pues levantamos esta caja. Madre de Dios, me encanta el olor a nuevo, tío. Bueno, aquí adentro ya no hay nada prácticamente. Y pues aquí tendríamos la figura, tío. Madre mía, qué guapo. Aquí estaría... Lo que viene siendo la figura. Mirad. Que la voy a sacar del plástico, de hecho. Darme un momentito, ¿vale? Y... Madre mía, tío, qué guapo. Esto es increíble. Lo siento, pero es que no tengo trípode. Ya algún día sí tengo. Ahora mismo estoy utilizando los juegos de la GameCube. Como trípode, así que... Vale. Con mucho cuidado. Yo creo que va a ser mucho mejor, en plan... Quitarlo de aquí. Eso lo primero. A ver. Lo quitamos. Y aquí se queda... Pues mirad qué maravilla, qué fondo. Las pirámides y demás. Por si queremos poner aquí la figura. Que esto está muy bien. La verdad que es un detalle de... Bueno, te gastas la pasta que te gastas. Que esta edición costaba en torno a 135 euros. Y con... Pues... Digamos que se me ha quedado 85 con los Uple Points, ¿vale? Cuando juegas a Assassin's Creed, juegos de Ubisoft, te dan bastantes Uple Points, ¿no? Entonces, pues había 25 o 30% de descuento utilizando un código. Claro, obviamente tenéis que gastarlos, pero bueno. O sea... Bastante guapo. Vale, aquí tenemos la figura. Lo he hecho. Aquí va a haber Marcelo, ¿verdad? Sí. Mirad qué figura, tío. Está súper guapa. Está muy, muy guapa, tío. Y aquí, pues... Estoy viendo... Vale, por aquí detrás... O sea, increíble. A ver si se enfoca la figura y no a mí. Creo que se está enfocando. No, no se enfoca, tío. Vaya por Dios. No se enfoca. Muy bien. Vale, voy a ponerle lo que viene siendo la espada en la mano. A ver... A ver cómo va esto, porque claro... A ver dónde pongo yo ahora la figura. Esa es otra cosa también. Vale, yo creo que... A ver, porque aquí... Aquí ya no traía nada más, ¿verdad? Vale. Un plástico y el otro... El otro plástico tampoco trae nada. Así que... Eh... Sí, se tiene que... Madre mía. ¿Cómo estoy poniendo detrás de la habitación, tío? O sea, increíble. Pues no sé ahora mismo cómo se pone la espada, sinceramente. Pero bueno, ya se irá viendo, ¿no? Tampoco... A no ser... Bueno. Lo dicho. Vamos a proceder con el juego, ¿vale? Y ahora vemos la figura más detalladamente. La banda sonora, ¿vale? Assassin's Creed Origin, The Soundtrack. Y pues vamos a sacar el disco. Un momentito. Aquí lo estáis viendo, ¿vale? Esto sería el disco. Tampoco... Tampoco hay más que añadir. ¿Vale? Simplemente por si queremos escuchar el soundtrack de este gran juego. He visto muy pocos gameplays. La verdad que vi el trailer y el gameplay del E3 y poco más. Porque soy una persona que me gusta encontrarme a mí todas las cosas. Y ojito porque aquí tenemos el mapa. El mapa del mundo. Hostia, pues yo no sé si va a caber en cámara, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Ahora por aquí estaréis viendo una foto del mapa. ¿Vale? Que habré puesto yo editando. Y ahí lo tenéis. Porque si no va a ser imposible abrirlo y demás. Vale. Aquí pues tenemos lo que viene siendo el libro de arte. Un momento porque no puedo sacar un momento. Pues aquí tenemos el libro de arte, ¿vale? De Assassin's Creed. Aquí tenemos a... La serpiente, más bien. Y pues nada, vamos a proceder a abrirlo. Ahora mismo pues no veis nada. Assassin's Creed Origins. Contenidos. Alejandría. Aquí vemos los contenidos que tiene. Y... Pues aquí vemos, ¿no? El libro de arte, todos los dibujos que trae y demás. De lo que vienen siendo los estados, las ciudades. A ver, cuidado. Y aquí vemos a Bayek, ¿no? Que es el protagonista de esta edición de Assassin's Creed. Madre mía. Estoy viendo aquí... Madre mía, tío. O sea, está súper guapo. Voy a poner aquí otro ejemplo, ¿vale? O sea, está muy chulo. Vemos las pirámides. Y pues nada, esto lo voy a cerrar. Hay mucho contenido aquí y se me hace imposible enseñarlo todo. Además de que me quiero poner a jugar ya. Lo dicho. Ahora el juego, que es importantísimo, obviamente. Assassin's Creed Origins. Vale, a ver, ¿qué hay aquí? ¿Paso un inicial juego? Sí, vamos. Vale. Instrucciones. Vale. Estoy viendo a ver si hay códigos o algo. Sí, hay códigos, evidentemente. Aquí lo que viene siendo, ¿no? El manual. Quédate un momento. Bueno, esto es lo que aparece en la apertura del juego. Y cuando pues sacamos el manual, ya sabemos que los manuales no se le ocurran mucho. Pues solo hay una página, ¿vale? Instrucciones básicas. Las figuras, ¿no? Esta pues si la queremos comprar. Aparte del libro. A ver si enfoca. Ahí está. Las figuras y el libro. De Assassin's Creed Origins. El desierto. Y pues nada, simplemente pues... Aquí vemos códigos y son PAS. Eh... Obviamente no los estoy enfocando. Esto también. Y pues nada. No sé por qué vienen en francés las instrucciones cuando esto sale en español. Pero bueno. No pasa absolutamente nada. Lo importante es el juego. Las instrucciones son secundarias. Quien no sabe jugar a un juego, ¿no? Si no, pues para eso están las guías también. Lo dicho, voy a ordenar todo esto. Es que es increíble, tío. Ah, increíble. Aquí abajo estaba lo que viene siendo el juego. Y aquí pues tenemos... Pues advertencia, ¿no? De Ubisoft y demás. Un momentito los plásticos que los quite, que molestan. Los voy a dejar aquí. Luego los tiro. Esto también lo voy a dejar aquí. Muy bien. Aquí vemos la hoja de... De Ubisoft y tal. Tampoco tengo mucho que enseñar. Y pues nada. Aquí estaría el libro de arte. Está muy, muy chulo, la verdad. Lo voy a dejar también aquí. El soundtrack. También, pues bueno, que le guste. Pues bienvenido sea. A mí por lo menos sí que me gusta tener ahí el soundtrack. Aunque luego lo puedes encontrar por YouTube fácilmente. Y por aquí vemos una de las cosas más guapas, ¿no? Que es la figura. A ver si me quito de en medio y se ve. Creo que está enfocando. Ahí está. Está muy guapa, muy detallada. Ahí vemos el escudo y demás. Así que está muy, muy chula. Aquí vemos la figura. Increíble. Y lo que tengo dudas es dónde va la espada, ¿no? Porque tengo una espada, pero no sé dónde ponerla. La mano está clara que se tiene que poder, digo yo. Aunque no está muy, muy clara la cosa. Porque claro, la mano de por sí no la abre. No tengo ni idea, tío. Ni más remota idea. A no ser que se tenga que poner por detrás. Que lo dudo muchísimo. Lo dudo muchísimo. Pero muchísimo, ¿eh? No tengo ni idea, tío. Pero ni idea. Lo dicho. Aquí tenemos la figura de Assassin's Creed. Increíble, increíble. Y pues nada. Simplemente agradeceros a los que hayáis visto el vídeo. Ya sabéis que cualquier suscripción se agradece. ¿Vale? Y cualquier apoyo también. Tanto like como comentarios y demás. Así que nada. Muchísimas gracias a todos por haber visto el vídeo. Y ya sabéis que nos vemos en la próxima. Chau.